Sí, sí, se logró la clasificación, gracias a Dios, la gol es la honra para él, un buen trabajo se hizo, entonces contento por eso. Veníamos buscando el gol, por ahí habíamos errado, por ahí cuatro opciones de gol, yo gracias le dio la iluminación a Chévez Ríos para hacer un lindo gol y pues ya contento por la clasificación. Bueno, ahora pensaba en lo que se viene, ¿no? Sí, ya pensaba en la cuarta de finales para ver con quién nos toca y trabajar para conseguir el objetivo que es ascender el equipo. Sí, una alegría muy grande porque no nos podíamos caer por fuera, todo lo que luchamos, todo lo que nos costó clasificar y bueno, la gloria y la honra para Dios porque él es el que nos permite todo y bueno, gracias a Cacico. Sí, sabemos que fortalece a un gran equipo, un equipo que da muy buen trato al balón, pero bueno, aquí en el torneo la vez con un gol se gana y lo logramos gracias a Dios. Sabemos que no se ha ganado nada y prepararnos bien para esas finales. Estamos locos por el rojinegro.